Señor director, ¿cuál es nuestra siguiente prueba? La próxima prueba es Artes. Artes. En esta prueba, los presidentes de curso junto a un compañero tienen que representar, sin decir ninguna palabra y solamente con gestos, distintas películas, cuentos, bailes y canciones. Sin escuchar, uno de los compañeros deberá reconocer lo que están representando. Cada acierto es un punto para el curso. Si no saben, pueden pasar a la siguiente cuando quieran. El equipo con mayor cantidad de aciertos dentro del tiempo ganará la prueba. Ahí está. ¿Por cuánto dinero es esta prueba, señor director? Esta segunda prueba es por 400 mil pesos. 400 mil pesos. Y comenzamos con Chiqui, que ganó la prueba anterior. Chiqui Agual. Les recuerdo, Chiqui Charito, que es muy importante, porque va a estar con estos audífonos sin escuchar nada, que ustedes les digan si es una película, si es una canción, si es un libro o si es un baile. ¿Estamos listas? Listas. Muy bien. Estamos con el tiempo en pantalla. Los audífonos. Sí, nuestro inspector nos va a ayudar. Estamos con los audífonos. Ahí está. Chequeando. No escuchan nada. Perfecto. ¿Nada de nada? Muy bien. Listo. Señor director, cuando usted diga. Luz, cámara, acción. Ya está corriendo el tiempo. Es una película. Una película. Forrest Gump. Muy bien. Muy bien. Es una canción. Una música. Llanto. Lágrima. Una lágrima en la garganta. Correcto. Excelente. Un libro. Un libro. Un corazón. Correcto. Muy bien. Es un baile. Un baile. Rock and roll. Correcto. Un minuto treinta. Es una película. Película. Es una película. Puede pasar. Puede pasar si quiere. Puede pasar. Pasa. Pasa. Era la guerra de las galaxias. Música. Embarazada. Cueca. El guatón Loyola. Correcto. Muy bien. Libro o cuento. Libro. Ya. Muy bien, Judith. La Virgen María. No sé. Un minuto. Puede pasar. Un pito. Gracias. Pero. ¿De qué estamos hablando? Virgen. No sé. 50 segundos. Puede pasar. Paso, paso. Era la Biblia. 50 segundos. Es un baile. Baile. Es un baile. En flamenco. Muy bien. Correcto. Excelente. Es una película. 40 segundos. Pasa. 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 Era Bajos Instintos. Es una canción. Música. Es una canción. Escoba. Escoba. El Chico Turquillo. Excelente. Libro o cuento. Libro. ¿Quién será? La Llorona. No sé. Rapunzel. 20 segundos. Sí, correcto. Es un baile. Música. La Repalosa. Mi niña gritaba. Cueca. Está correcto. La Repalosa. 10 segundos. Sí, correcto. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, tiempo. ¿Pero cómo? No, pero... No, para, para. ¿De qué estamos hablando, Chiqui Aguayo? Era, era... Era Coco. No. Pero... Pero cómo nos vamos a hacer esto. Sí, no se puede, pero cómo. Pero cómo, cómo es posible que me haga... ¿Pero ustedes vieron ese gesto? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Y lo hubiera dicho? Por último, uno. No, le voy a desvincular. Uno. O sea, era claro. El gesto era así, así. Y era uno. Por último, uno. Pero no es... Excelente, Chiqui Aguayo. Mira, de verdad las quiero felicitar. Son lo más multifacéticas, histriónicas. Ahora, ¿me podís decir... Me quedó una duda, Judith. ¿Me podís decir qué tiene que ver la Virgen María con el pito? Oiga. ¿Qué me hizo así? Era la Biblia. Pero ¿por qué la Virgen María? ¿Por qué me hiciste así? Porque con la primera hoja de la Biblia... No, pues. Oiga. No, fue imposible. Fue imposible. ¿De qué estamos hablando? Así no se puede. Porque a uno le da nervios. Me la hizo difícil. Mira, el piso y el coco no me la hizo. A uno le da nervios hacerse un pito con la hoja del medio. O sea, que no tiene nada. La del blanco. Gracias. Bueno, señor director, ¿cuántas fueron las correctas? Extraordinario. Nueve correctas. ¡Nueve correctas! El aplauso para el curso de Chiqui Aguayo. Realmente espectacular. Usted en su casa comente con el hashtag famososaclases. Famososaclases. Te ve. Mándanos sus preguntas, sus sugerencias. Coméntenos sus reacciones también. Sí. Muy bien. Tranquilidad a ambos. Esta es la prueba de ustedes. No les quiero traspasar las... Gracias. Menos mal que no les tocó a ustedes poco. Muy bien. Les recuerdo que es muy importante que ustedes les hagan las señales. Si es una película, si es una canción, si es un libro o si es un baile. ¿Listo, Cebolla? ¿Listo, Bodoque? Listo. Muy bien. Señor director, cuando usted diga. Luz, cámara, acción. Es una película. ¿Y se lo hagan? ¡Correcto! Muy bien. Es una canción. Pasa, pasa. Pasa. Era Chica Eléctrica. No, palo, palo, palo. Libro, cuento. Libro. Libro, cuento. Fato. Pasa. Pasa. Es un baile. Música. ¿Vos mal rey? ¿Cuál puede ser? Es un baile. Vamos, vamos. Almonía de amor. Música. Puede pasar. Pasa. Gracias. Era Riei. Es una película. Película. ¿Quién con? Tarzán. Tarzán, correcto. Es una canción. ¿Canción? Es una canción. Un minuto. ¿Apaga, aprende y sorprende? No. ¿Sí? Puede pasar. Saca, aprende y sorprende. Es una canción. Gracias. Sí, correcto. 50 segundos. Libro, cuento. Libro, cuento. ¿Pero qué? ¿Qué es película? Pasa. Hagan el gestito. Hagan el gestito. Era El patito feo. Es un baile. ¿Baile? Eh. ¿Rapanoy? Sí. Muy bien, correcto. Es una película. Es una película, chicos. 20 segundos. Película, muy bien. Película. ¿Qué es eso? Una pareja de idiota. Ahora sí, 20 segundos. Pasó, era la vida y la bestia. Vamos con una canción. Música. 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. El limpio de vidrio. Ganamos, ganamos. Ahora entiendo por qué Ariel no fue invitado a Mocion Humor. Oye, pero la música me tenía muy estresado. Gracias. Por último, ponga algo más relajadito. ¿Qué tenía? Métala. No es marina y falsa. Señor director, ¿cuántas fueron correctas? Fueron solamente 5 correctas. Gana esta prueba el curso de Chiquiahuayo. Se lleva los 400 mil pesos el curso de Chiquiahuayo. Chiquiahuayo. ¡No! No es marina y falsa.